¿Se acuerdan del desastre de Olavarría? No, ese no. Como todos saben, el 19 de marzo de 2020 se decretó en todo el país el ASPO. Desde ese momento pasaron un montón de cosas. El mundial de Twitter que perdimos contra Chilbicoy, la muerte de Quino, el chancho que tiraron del helicóptero... Y bueno, el resto ya lo saben. Pero además de preguntarnos si Samantha era pastelera profesional o no, nos preguntamos sobre qué es el derecho a la salud. Para poder resolver esta duda hicimos diferentes cosas, entre ellas informarnos acerca de su marco legal. ¿Sabías que un 84,1% de los 315 entrevistados no sabe lo que es el derecho a la salud? Olavarría se encuentra situada en el centro de la provincia de Buenos Aires. Para ubicarnos mejor, comencemos mencionando que nuestra ciudad posee un sistema dividido entre lo privado y lo público. Lo privado abarca los consultorios y las tres clínicas. CEMEDA, Instituto Médico y María Auxiliadora. Por otra parte, poseemos un sistema público centralizado en el Hospital Municipal Héctor Cura, con derivaciones en el Hospital de Sierras Vallas, Espigas e Hinojo. A su vez, contamos con los llamados CAPS, Centro de Atención Primaria a la Salud, y por último las salitas. El derecho a la salud obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar del mejor estado de salud posible y debe asegurar el mismo acceso de atención médica al conjunto de su población. Ahora que ya saben todo esto, se estarán preguntando qué pasó con la pandemia en Olavarría. En nuestra ciudad, a pocas semanas de anunciar el aislamiento, se presentó el primer caso de coronavirus, al cual se lo llamó en todas las redes sociales el culpable de todo. Meses después, nuestro intendente Ezequiel Gali dio una nota en Infobae y tuiteó acerca de si el aislamiento debería seguir. Infobae en esa nota sentenció. Su postura sobre la extensión de la cuarentena sin flexibilizaciones en el territorio bonaerense quedó evidenciada. Al día siguiente, se reportaron nuevos casos por reuniones sociales. A partir de ese momento, los casos ascendieron y hasta el día de hoy seguimos teniendo. Pero como bien sabemos, en este escenario no hay solo un actor implicado. Doctores, medios de comunicación, habitantes del Estado, mesas de emergencia y organizaciones sociales. Todos somos parte de lo que pasa y lo que va a pasar. Es por eso que decidimos entrevistar y analizarlos de diferentes perspectivas. Aquellos que accedieron a ser entrevistados y responden a un rango político señalan como principal fuerte que el sistema sanitario de Olavarría hasta ahora aguantó por su misma solidez. Sin embargo, aquellos médicos que no deben responder ante ningún tipo de partidismo nos hablaron de un pulso constante para que se les aumente el sueldo. Entonces, ¿qué tan fuerte puede ser un sistema que se apoya en gente que muchas veces se siente sobrepasada y que ni siquiera cobra lo que debería según ellos? No solo hablamos de una pandemia que tiene como principal consecuencia una enfermedad. También, según nos contaban líderes de organizaciones sociales y mesas de emergencia, algo que aumentó junto a la vulnerabilidad que ya arrastraban decenas de familias en Olavarría es la tasa de violencia de género, donde muchas personas se vieron desprotegidas debiendo estar en el mismo techoque subvictimario y no podían pedir ayuda. Toda esta investigación nos dejó varias conclusiones. Nos dimos cuenta de que los servicios públicos y privados generan una gran desigualdad en nuestra ciudad. No todos pueden atenderse de la manera adecuada por distintos factores que afectan más a cierta parte de nuestra sociedad. No obtuvimos demasiada información sobre la situación en los vulnerables, pero podemos llegar fácilmente a la conclusión de que cada vez es peor. Nos dimos cuenta del esfuerzo que está haciendo el personal médico. Aún no tenían una remuneración justa por su labor. Desde su criterio profesional, los agentes de la salud no están de acuerdo muchas veces con las medidas puestas en acción por el municipio, la provincia o la nación. Además, cuentan que no todos están cumpliendo con las normas de aislamiento y distanciamiento social al pie de la letra. También pudimos notar la necesidad de la población de acceder a información válida y verdadera para calmar el pánico que se produce cuando se leen cosas por las redes sociales, como se termina desvirtuando los datos por las redes. De todas estas conclusiones, cada vez podemos ver de forma más clara cómo la política atraviesa directamente al bienestar sanitario, social y económico. Sin embargo, una de las características de la situación sanitaria de todo el mundo es que es dinámica e incierta, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasará con el sistema sanitario labarriense? ¿La política se hará cargo de sus acciones sobre la salud? ¿Podrán los medios de comunicación recuperar su credibilidad? ¿Qué pasará con la vacuna?